bienvenidos caras este es un vídeo corto pero especial ya que estamos oficialmente en el quinto aniversario de este obvio que dos y algo para celebrar esto es que les quiero compartir a ustedes cuáles son mis estadísticas de este ubicado en el quinto aniversario y que vamos aquí vamos aquí y estadística 98 días de juego con 15 horas casi casi 100 días de juego de este ubicados en cinco años son mis matados 216 mil son mis matados salvajes burlados más de 5.000 salvajes burlados casi los 6.000 2.000 gubernos derribados papita con labores de pique 1913 núcleos de la plaga destruidos bastante bien sobrevivientes reclutados 267 buen trabajo muertes trágicas pues obviamente va a tocar bajo aquí mejora mucho zona letal se me ha muerto mucha gente que triste a legados logrados 28 20 legados que tiene más legados que yo el joaquín hasta empatado a apostó el legado mañana que en primer lugar también en esto mañana que completo no hoy en la noche que complete el último episodio de la zona letal desde que me estoy echando y esta victoria es en daybreak no se lo acuerdan tanto de 1719 victorias porque un problema que tengo es que me tocó un modder en un daybreak y ese modder medio prestigio pero para darme el prestigio básicamente lo hacía crear el juego que completaba los hordos y con juegos de la cría pues el juego me estaba dando el prestigio pero también me estaba subiendo hasta esto de victorias en daybreak no no he ganado mil daybreak he ganado como unos 30 partidas mías de daybreak así que puedo probar que estos 30 partidas de la clase de ganado limpiamente y creo que todos los partidos son después de que ya había dominado porque son partidas que hacía para mostrar de que a mí han sido menos de libre casi se hace siguiendo consejos ah ya creo que eso sea todo es tan muy sencillo estas son mis estadísticas de cinco años de ser de que cuáles son las suyas cuéntanos en los comentarios como les fue ustedes en estos cinco años de ser de que o no por cinco años y son nuevos y llegan recientemente cuentan los comentarios vamos a platicar a pronto se le caerá un vídeo que va a ser la próxima semana ya digo va a ser un vídeo que está primero para el día de hoy pero no que sea completarlo porque pues me está quedando largo la verdad creo que va a ser uno de los vídeos más largos que he hecho así que en lo que lo termino pues aquí está este vídeo de mientras pero espero que les guste el vídeo que haga de la universidad también estaré listos la próxima semana hasta que más rodas